Esta mierda empieza... Ah, ahí está. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de Mundo Destruido con... Schneider y la maos. ¿Snedder? Hola, hola. Hola, carajo. Es el único que me faltaba. Es que lo veo como pensativo porque no le graba y como que no hace... Vale. ¿Qué me dijiste que íbamos a hacer? Che, ¿qué le pasa a esto? Tú dijiste que me ibas a hacer algo. Bueno, mejor dicho, tú dijiste que querías hacer raza a los mobs. Sí, eh... ¿Snedder? Dime. ¿Cómo era para cambiar la función de la varita de botania? ¿Shift-click, no? Sí, creo que sí. ¿Punto a grabar, puta mierda? ¡Ah, ahí está! Bueno, chicos, ya estamos de vuelta después del minigorde para ver si esto estaba grabando bien. El tema de Schneider es que no puedo hacer que... ¿Por qué se selecciona una planta? Ah, que quiere seleccionar una planta a un punto. Shift-click y ya, y te aparece como a un cuadradito y ya. ¿Modo vínculo? Ah, ahí empezó a funcionar. Es que estaba seleccionando una planta de antes. Ah, que ya me empezó a chupar todo el mana que tenía. No, 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 te estoy chupando nada más. Entonces, hay que dejar que genere un poco más de mana. Vale, eeeh... Después lo que voy a tener que hacer es conectar. Ok. ¿Qué? ¿Qué te tocaste, Schneider? Eh, nada. Sí, o sea, debe estar transformándola acá. Bueno. Escucha, eh... ¿Dónde dijiste que íbamos...? ¿Dónde...? Queda una. Sí, déjala, déjala que va a morir. Eh... Solita no hace falta que ni la toques, ¿sabes? Escucha, Schneider, ¿dónde dijiste que estabas haciendo lugar para hacer eso? ¿Aquí? Si no tenemos más campo. ¿No te parece un poquito estrecho? Bueno, ok. Lo hacemos aquí. La gas o la... No, que si hago una sola. Eh... No, no, no. Así está bien. Creo que con esto me apaño. Es que... Es que qué? A ver, no te muevo, Schneider. Así está bonito. No, no es necesario, Schneider, jodas. Se te va, se te va. Luego empiezo a picar para abajo, Schneider. No, ¿qué picar para abajo? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer primero que tú? Voy a hacer un spawn de mobs aquí arriba. Voy a ponerle un sistema de ventiladores de un lado y que caigan todos y que te generen sangre a ti. Cuando mueran. ¿Qué te parece? ¿Qué más campo necesitas? Así que hasta acá puedes dejar la sala y acá ponemos un cristal de esos negros y todos papus. Yo ya empecé a picar, ¿eh, Schneider, eh? ¿Para qué picas tanto? Eres tonto, macho. No, está bien. No, ¿para qué tanto? Para que muera más por el impacto que por los pinches. Chip, ¿y eso por qué no se picó? La maos, no. Así no es esto. Están matando gente a martillazos, Schneider. No, la maos, eso no es así. ¿Qué haces, loco? A ver, en mi cabeza está. Déjame construir algo bien. O por mis propios medios. O sea, como si se murieran bajo el golpe. Por eso, y no es con el golpe, tarajo. Por eso están las Spikes de Levin. Ah, pero las hiciste al final. Eso ya está hecho, la maos. Eso no se votó. Eres tonta, macho. Es que eres boludo. Ay, Dios. No, macho, no soy boludo. Es que te hago una pregunta. Eres pedeo, sí. Antes de empezar el episodio, y te me quedas callado. ¿Cómo quieres que improvise? Bueno, eso fue otro episodio. ¿Qué cosa? Que lo que grabaste ahorita, lo que no te arranco, que yo no sé qué. Ah, no, si ni estuvo en cámara hace ningún momento, eso que te pregunté. Creo. Esa cosa. Así está bien, ¿no? Este por acá. Tiene los ventiladores del... Creo que eso sí toca volver a hacerlo. ¿Dónde quedan esas cosas? ¿Dónde quedan los ventiladores? Ni idea. Ah, lo que tú dices... No, estaban puestos en la casa vieja y desaparecieron. Lo que tú dices es que se llama Spike Plate. Lo que tú necesitas. Y necesitas una sanguinaria pedestal. Exacto. Eso es lo que todo necesitas. Y además eso no es caro, lo amados. Eso es una parca de presión y Spikes. ¿Qué te pasa? Tampoco es tan caro, menina. Bueno, tranquilo, fiera. ¿Cuántas necesitas? ¿Por ahí unas cuatro? Spike, ¿cuántas necesitas? ¿Y cuántos pedestales? Spikes necesito. No, no, no te digo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y lo mismo en pedestales, tuberías de lenderío, tanques y... Bueno, eso sí, ahí, ahí. Y obviamente que me vuelvas a traer la... La piedra que sacaste. Los ladrillos y... Y la piedra. Pero no, es que ahí toca ponerla a esta. Ahí toca ponerla a la arena. Sí, sí, pero ya estoy haciendo el lugar, todo tranquilo. Eso. ¿Dónde están las Spikes? Ah, no, las cogí. Ah, sí, las tengo en la mano. ¿Cuánto tiran estos ventiladores? No sé. Sanguinaria pedestal... Bueno, es que esto que estoy haciendo funciona para... Lokey de Argen... Lokey de Argen, acá está. Aquí tienen que estar las Spikes de Leviltraft. Acá las tengo yo. Tenemos bloques, tienes que ponerlas ahí donde hice una zanja. Nosotros tenemos bloques... Bloques... De... ¿Dónde? John hizo el... Hizo la tuba automática de esto. ¿Qué? ¿Dónde el agujero? Me tapaste otra vez. Sí, es Nether. Hay que taparlo. ¿Ves esta zanjita de aquí? Se lo se tapa ahorita. ¿Dónde? Esta zanjita de aquí. Esta. Sabes que esto tiene que tener una profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como esto se va a levantar y van a tirar los ventiladores desde allá. Y además estará en la zona del Chris. Tranquilo. Yo no entiendo por qué te pone nervioso, bro. ¿De qué? A ver. ¿Qué manera estás? Mírame, mírame. Yo soy un mon muy feo. ¡Que sí, que sí, que sí! Fue eres, ya lo entendimos. Eh, necesito, creo que es un vacuum chest, que ahora lo crafteo yo si no hay. ¿Qué? ¿Para qué? Eh, para que absorba todos los materiales que dejen los mobs cuando mueren. Ah, del extra. Hay una cosa de esas que chupan. No, ¿de qué del extra? Del Lender I.O. ¿De Lender? ¿Seguro? Eh. Es un cubito pequeño, te digo de una vez. Sí, es un cubito. Acá está. El cofre aspirador. Item van. Bueno. ¿Espirador? Me encanta que cada dos cosas que me pongo a leerse es una está bañada. ¿De qué me dijiste? Electroartritis, que chupada. Si no estoy mal hay una cosa que aspira. O sea, que es como. A ver. Se te empezó a cortar el micro, te aviso. ¿Sneider? A tomar por culo. Y así chicos, es como se nos vuelve a ir el nether. ¿En el nether? Puto. Se nos ha ido. Ah, no, no. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Qué pasó, men? ¿No sé? Estoy buscando, pero no lo encuentro. Y si tú no encuentras, yo menos, ¿sabes? ¿Cuántas cosas hay de Directro Utility? Demasiadas noches. Chuy, si pregunta de... No está bebiendo el chisel, ¿no? ¿Ah? Esto no será ya del chisel, no. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. No, es que me moví entonces de pronto hasta por moverme se me... Bueno, vamos a tener que poner las viejas y confiables tolvas. No, no se puede. Vamos a tener que dejar un coso aquí. Un espacio para poder agarrar las cosas. Mira, tolva aspiradora. ¿Será esto, creo? A ver. Tolva aspiradora. Pon aspiradora. Necesitamos una tolva, una oxiriana y un ojo de ender. Espera, espera. ¿Lo pruebo? Prueba, prueba. Tolva aspiradora. Sí, creo que es esto. A ver, eh, necesito... Yo voy cerrando la sala, ¿vale? Bueno, tú termina eso y yo miro a ver si es este bloque. Eh, esto, 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 esto. Una tolva. Una oxiriana. Y un ojo. Me encanta cuando tienes tanta porquería en el inventario que abres y dices, wow. ¡Esto, esto, esto! Esto, esto. Una tolva y una oxiriana. A ver. A ver, tírale un objeto. Espera. Exacto Y ya le vas a ponerle tubos Y abajo cofres y listo Vale La pones por afuera o por adentro del sistema? Por abajo no? Y van a atravesar los objetos Los bloques eso? O sea digamos Corro a este bicho ¿Y eso que fue? No se, es un creeper? A ver, yo quiero haber escuchado un creeper Pero no hay nadie Y ahí se encontró el creeper No te lo encontraste tú, no? No Bueno Que creeper tan inusual El Enderman tiene 3 bloques de altura, no? Como así que el Ender? El Enderman Tiene 3 bloques de altura, no? Si, creo que si Como era que se llamaba esa tubería, no? Si, acá está ¿Cuál es la tubería? Tubería de objetos? Ah bueno, eso sí hay Si, hay un montón de tuberías de objetos Que están en lo del Ender Son las verdes Necesitamos es de la otra De la de fluidos De la de fluidos hay Creo que Y si no Ve a la parte de abajo de la casa Que yo metí un montón de esa cosa Por todas partes de la casa ¿Sabes? Necesito esto Y necesito esto Necesito poner un cofre acá Vale Che, ¿cuántos? Tengo un montón de espectadores ¿Sabías en Ender? En el Minecraft Porque lo que viene siendo en YouTube Están un poquito Lo que viene siendo muertos, no? Si Los del Minecraft también Necesito la tubería De los objetos Y listo Puto patas de mierda Bueno, eh No te metas, pobrecito Que no tiene la culpa De comerse todo lo que se encuentra Mira Es igual a mi ex Ella sí tenía la culpa De comerse todo lo que se encuentra Hola, lo que le dijo Decí que ella no miraba Tu ex no conoces tu canal, ¿no? No Che, ¿tú te imaginas Si un día de estos Se le ocurre? Puedes buscar la mouse En YouTube La sorpresa Che, ahora que me estoy dando cuenta Esta cosa No coge O sea, no coge los objetos ¿Cómo que no coge los objetos? O sea, la tubería No detecta este bloque Como tal A ver, a ver, a ver Si es una tolva ¿No habrá que ponerle un cofre abajo? Ah, si es solo el cofre Entonces lo tengo A ver, espera Vamos a ponerle el cofre a ver si es verdad Es que es tonto No A ver, es una tolva No lo tiene que Ah, ya Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Así tiene una interfaz de Neider Visto ya Lo veo Y también puede almacenar experiencia Viste Es adapta Pero no queremos ¿Por qué la pusiste en el medio? Sí, 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 queremos una ¿Por dónde vuelvo a la casa? Ah, la verdad que tú no tienes lo del doble salto Vamos, bebé ¡No! Eres bruto Es bruto el animal ¿Qué cosas es? ¿Estás seguro de ponerlo acá? ¿Entonces dónde? Un poquito más para acá, ¿no? Si acá se van a morir los bichos Este tipo es exigente No, tampoco es la pavada Voy a buscar los cristales Hijo de puta Y cago en tus huecos, amado No piensas con la cabeza tú, ¿no es cierto? Hasta abajo, papi Hasta abajo Uy, que de gente A este le dieron, yo creo que más Mejor me callo Estoy matando esqueletos a palazos en él Ya me has dicho, amado Hazte una espada, por favor No, 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 no más Esperemos hacernos una espada de cheta, ¿no? No, si yo tengo la cheta La mano que tú no la tengas, no es choco Sí, el viento El viento es súper desprobado, ¿eh? ¿Cómo se hacen? Hay unos cristales del... O los tapeamos y dejamos que eso fluya normalmente ¿Cómo así? O sea, ponga la piedra esa La... La... Tierra esa Y sellamos esta parte Y que produce... Tienes que sellar De una vez Y poner... O sea, tienes que poner ventiladores Y sellar Vale O sea, tienes que primero preparar todo Y ahí sí ponemos... O sea, ponemos las cosas Y... Lo que necesito ahora Yo creo que estos ventiladores consumían hierro De una forma bastante épica Y creo que me va a tocar hacer una cosa Esto, ¿cuál es la...? Ah... ¿Cómo se llamaba el mod? ¿Qué? ¿Qué? El... Open Blocks, ¿no? ¿Qué? El de los ventiladores Sí ¿Ventilador? Pony, ya, macho La colita se ha acostado ¿Cuántan los tuberías de fluido? ¿Las tuberías de fluido? Que no hay... Que no hay... Que no hay... Ay, Dios... Es que tampoco van a ver los minerales, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero ver eso De eso no hay, macho ¿Por qué... ¿Por qué dices que no hay? ¿Dónde están? ¿Hacen eso? Yo no, yo no Te pregunto si... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me fijas De objetos Uy, no, no... Espera, espera que John había puesto un montón de esas tuberías ¿A dónde? Afuera, macho, afuera Graba, arena... Graba, arena y arcillo Che, en el... Tenemos un pequeño problema Que estamos un poquito encerrados, papi No, ni se te ocurra Con el Hammer, no, animal Con el Hammer, no Acá, 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 mira, mira Con el Pico, es un normal Mira, acá hay tuberías Uy, de energía Acá, mira Uf, no, que muchas tuberías Bueno, tampoco necesitas tanta, macho Mira, hijo de tu puta madre ¿Por qué no recoges a tu zarrapastroja, rata inmunda? Ese que me limpio el desastre Estúpido animal, macho, es que es tonto Dierrame la agujera, ese que hiciste tonto ¿A quién se lo hiciste a mí, o al cojore? A los dos, animales Muy vale Es que es tonto, macho Pasa Esto ya tiene XP ¿Desde cuándo recogí XP esta cosa? Che, ¿por qué no me cojo los tubos? ¿Algún bicho era muerdo por ahí? Justo lo que no quería que pasara, pasó Bueno, justo lo que el amado quería que no pasara, pasó ¿Qué pasó? Eh, tenemos un problema Tengo también uno Ah, no, sí, aquí estos son ¿Qué pasó? Se llama IR ¿Ir? Ah, vale Si ves que te tienes que ir Y es urgente Déjame, yo termino esto Y termino el episodio Va, pero yo Te dejo al menos el mecanismo preparado Vale Acuérdate, no vayas a poner la tierra Si no tienes todo hecho, nada más No, no, sí Que te conozco, cabrón No pasa nada, Nader Entonces, Nader, mira el episodio, lo que hice Salí de pagar dísima Tranquilo, Nader, no pasa nada Extraer sin señal de reston Insertar sin señal de reston Listo Esto, esto Necesito ¿Sabes que la...? ¿Eh? Ah, sí, espera que voy a poner una alfombra Ah No, no, pero... El tipo, el tipo ya estaba... ¡Me sale corazón! ¿Por qué acá no pasan? Macho Yo nervioso ¡Uf! 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 Yo nervioso, ya estaba convulsionando el tipo No, convulsionado porque veía que te ibas a ir, se iba a tocar algo, ibas a volver y me ibas a decirle a la mano, pero eso es normal ¿Será que absorberá los objetos si está tapado? ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, es una torre, sí Si funciona como una torre... Ahora, el problema es que esto no me está detectando lo de drenar. Ah, ¿por qué no tengo el mecanismo este? Extraer, sin señal de redstone. ¿Pusiste la de fluidos también? Listo, ya, fluidos ya está. Pero la de fluidos va acá, ¿eh? ¿Ah? ¿En el de sangre? No, eso es de level. Vamos a estas, tienes que poner otras mangueras. Hay que hacer esto, esto. Necesitamos una más que creo que si no... No, no, puedo poner directamente el coso acá abajo. Acá que estas pasen. Se lo dejo hecho. Si ves que no falla, si ves que falla, pues lo haces tú, macho. Y esto, sin señal de redstone. ¿Qué haces? Tanto, macho, es que es tanto. Tú fuiste, macho. Ahí, ¿qué tengo? Quita, quita, quita. No. Tranquilo, nido. Listo. Nos vemos, querido público hermoso y querido. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Chao. Apaga el escape para salir. Sí, señora. Necesita a todos y déjenla ahí, putos. O si no los mato. Bueno, bueno. Chao, chao. Vale, esto está funcionando, chicos. Así que lo único que tengo que hacer es poner la tierra maldita acá y salirme pirando. A ver, y terminamos el episodio porque, claro, si no está Snyder, ¿para qué vamos a ir? A ver, no. Esperen. Hacemos algo tal que así. Espero que las spades de Snyder funcionen bien, no encontrarme con ninguno. Nada raro. Espero que esto no empiecen generar. ¡Ay, no! Vale, lo ventila. Menos mal que se mueren. Tengo que activar los ventiladores. Uno, dos, tres. Por favor, cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Y ahora, hacemos tiki tiki tiki. 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 Tiki tiki. Aquí no se puede poner. Tiki tiki tiki. Listo. Y cerramos. Esto funciona, ¿no? Funciona. Si no pongo un poco. Cierro. Fijo si funciona. Vale. Esto tiene. Aquí me afectan los ventiladores. Aquí también. Vale. Veinte de experiencia. Bueno. Supongo. Está mal puesto. No. No, no. Si está pico. ¿Quién me escribió? Sangre hay. Ah, y esto me dijo a Snyder que lo tenía que pasar un tanque. Así que simplemente agarramos este. Que tiene. Bastante sangre. Parece ser. Lo agarramos. Lo agarré. Así lo agarré. Y ponemos el tanque justo aquí. Vale. Y ahora esto se tiene que empezar a llenar de sangre. Vale. Un bicho está muriendo aquí arriba. O murió o lo que sea. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este episodio de Mundo Destruido. En el siguiente haremos cositas con maná. Así que espero que no se lo pierdan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.